Mira que ya todo acabó No es un sueño, me distrae, no hay arandias Ella brilla, aunque los demás no notarán que soy metido Yo me puedo lanzar hacia el mar y solo miro Que la vida es mía y no se lo olvidas Del que está en la esquina Fuerme en tus sueños, en todo momento Podré ser eterno, este era el momento También quiero sientar lo que estoy diciendo Sé que no me pueden, sé que no conviene Y que tú no tienes, lo que por mí mueres Y solo queda soñar por lograr quedar Ella brilla, aunque los demás no notarán Que sin motivo, yo me puedo lanzar hacia el mar Ella brilla, aunque la vida es mía Y no se lo olvidas, ni el que está en la esquina Ella brilla, ya sé que mi brillo dolerá Pues es que nadie podrá algún día llegar Eso que todos lo miran, todos envidian Y nunca podrá ser para ti Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Gracias.